No, no, no y no. ¿Hasta cuándo? La Corte Penal Internacional dice y cree que parece que en Venezuela hay indicios de que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Después de tres años que se introdujo la denuncia. En Venezuela, fraude en el fraude. El caso de los diputados que perdieron, pero ganaron. Como siempre, antes de empezar le digo, suscríbanse a mi canal que es gratis. Leander te lo dice fácil. Y de una vez, voy con los comentarios para que se queden locos, para que se queden fríos, con la explicación más fácil de las redes sociales. La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatú Benzoda, dice que en Venezuela puede ser que se hayan violado los derechos de ciertas personas. Después de que en el año 2017 los países signatarios del Estatuto de Roma introdujeron una demanda. Ahora ellos dijeron que empezaron a investigar en el año 2018, pero realmente las investigaciones empezaron en el año 2019, en diciembre, para ser exactos, y terminaron el 14 de diciembre del año 2020. O sea, tres años después que se introdujo la demanda, es que ellos determinaron que en Venezuela es posible que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Miren, la chismosa de mi pueblo hubiera averiguado un chisme más rápido que ustedes o una investigación. Yo no sé qué es lo inteligente que son ustedes, que mientras el pueblo se sigue muriendo, que mientras la gente sigue pasando hambre, que mientras el gobierno no dictatorial, el régimen, las sátrapas esos, los mamagüeos esos, siguen matando a la gente, ellos dicen que es posible, es posible que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Acaso creen que somos pendejos? ¿Cuántas personas tienen que morir para que de una vez los organismos internacionales tomen medidas en contra de estos bandidos, de estos torturadores, de estos desgraciados, de estos perros, de estos coñísimos a su madre? Tenemos que esperar que se mueran 200.000 más, 300.000. Ya en Venezuela hay 27.000 muertos al año por la inseguridad. Imagínense ustedes sin contarlos muertos de que el gobierno pas, pas, con el FAES, con todo. ¿Cómo es posible? Deberían acelerar esto. Estos mismos países deberían quejarse, los signatarios del Estatuto de Roma. y presionar para que haya celeridad en las investigaciones. Esto no puede seguir sucediendo. La gente se sigue muriendo en Venezuela. Se sigue muriendo de hambre. Ah, pero vino a Reaza el canciller Gafo y metió una demanda porque según los crímenes de la humanidad que se usan en Venezuela son por las sanciones. Y ya dicen que a mitad de este año van a tener la respuesta. Igual que van a tener la respuesta a mitad de este año sobre los crímenes de la humanidad de Nicolás Maduro. Pero ¿por qué se tardan tanto, Vale? ¿Por qué se tardan tanto? Apúrense que no aguantamos más esta mierda a estos desgraciados, a estos perros. Después del fraude electoral que todos sabíamos que iba a pasar en Venezuela el 6 de diciembre, sucede que hubo otro fraude dentro del fraude y dos diputados alacranes que les digo a Nicolás Maduro le hacen una radiografía en las bolas y salen estos dos que eran guindando por jalabolas que son los que se vendieron, los que vendieron su alma por cuatro lochas y no les importa que el pueblo venezolano sigue sufriendo. Entre estos están Timoteo Zambrano y Luis Parra. Luis Parra que perdió en las elecciones pero él dice que nunca dejó de ser candidato por lista y le aplicaron el método de Hunt que es el método de joder a los venezolanos porque es lo único que saben hacer. Este método de Hunt es un sistema o método de promedio mayor para asignar escaños en los sistemas de representación electoral. Entonces los chavistas se imaginaron cómo hacer una trampa dentro de una trampa dijeron que Luis Parra estaba en la verga que nunca estuvo y resulta que ganó cuando perdió solo en Venezuela señores solo en Venezuela este Timoteo Zambrano es otro huevón que perdió que perdió por pajudo que perdió por venderse ah no él dice que hubo un acuerdo con el movimiento ecológico y los votos de eso son para él y resulta que era diputado claro los chavistas no lo podían dejar por fuera porque ese es otro para la bola más y lo tienen ahí como un títere que pueden manejar a su antojo para que digan que él es opositor pero el opositor que quiere a Nicolás Maduro esto es increíble que sucedan estas cosas en un país como Venezuela tan bello y tan hermoso con las más grandes riquezas para ser próspero pero con perros como este vamos a hacer porque si estos chavistas se merecen castigo siempre lo dijo siempre lo sostengo estos que se vendieron ante ellos son peores son peores no tienen sentimientos no debe haber perdón para ellos y Leander te lo dice fácil los quiero mucho Venezuela gracias por su apoyo no se olviden comenten y compartan mi video estoy pendiente de todos un abrazo Venezuela los quiero mucho hasta la próxima no se olviden no se olviden no se olviden